Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Hoy hacemos un saltado de pollo con verduras al estilo chino. ¿Qué necesitamos? Aquí tengo más o menos una media pechuga, serán unos 200 gramos. Esto es para dos personas aproximadamente. ¿Qué más necesitamos? La verdura. Aquí tengo el brócoli blanqueado con la zanahoria. Les repito, para blanquear todo lo que tiene es verde, pongo una ollita de agua con sal y en cuanto comience a hervir, introduzco las verduras por un par de minutos de acuerdo a cómo gusten ustedes el quente de la verdura, ¿cierto? Entonces aquí están, fíjense, una vez que ya las he retirado del agua con sal, que por dos minutos se han cocido, las lavo y les vuelvo a echar un poquito de sal, porque la sal tiene la propiedad de mantener la fronocita. ¿Qué más necesitamos? Cebolla, miren, cortada así como para un saltadito, cebolla. Acá también tengo un poquito de cebolla china, pimiento, ají verde, porque me gusta que esté algo picantito, y tomate. Además tengo acá un pedazo de quijón machucado, dos dientes de ajo y el polo. ¿Qué voy a, cómo voy a, esta es la mise en place de nuestro saltado de polo? ¿Qué es cómo voy a enderezar el polito? Le voy a poner poquito de sal, ya saben, sal de mar, un poco de sal, le voy a poner sillao, más o menos una cucharada de sillao, que esté en el pollito, así, con color doradito, cafecito, pero no muy oscuro, porque si no, ¿qué pasa? Si avisamos, si abusamos del sillao, le ponen ácido y, ácido y un poco arde, mejor así, ¿eh? Entonces tengo aquí el sal sillao, voy a poner más o menos aquí una cucharadita de azúcar y una y dos cucharaditas de man de hombro. Esto es importante, entonces mezclamos esto, así lo tenemos listo para desarrollar la receta. Listo, luego que tengo acá, dos cucharadas de ketchup, más o menos, una cucharada de vinagre rojo, unas semillas de aconjolí y, obviamente, tengo el sartén que caliente bien y le voy a poner un poco de aceite. Lo primero que voy a hacer es saltear mis verduras. Saltear es la técnica china, que quiere decir poco aceite, fuego fuerte para saltear y a ver si se framean un poquito, porque eso es lo que le da el saborcito especial a todo lo que es chino. Así que caliente bien esto. Voy a introducir mis verduras. Voy a poner la cebolla, la cebolla china, el pimiento y el ají nada más. El tomate lo reservo para el final. Ahora le voy a poner recién un poquito de sal a mí, le pongo la sal desde el principio que pasa a soltar agua, porque no quiero que se te haga. Sal y pimienta. Las quiero de fruturas al dentro. Miren las verduras que están súper crujientes. Entonces, fíjense, vamos a mantener su color, así como la quiero. La cebollita ingiere. Listo. Ahora voy a colocarle luego en la sartén, le voy a echar un poquito de aceite y vamos a cocinar el pollito. No necesito que esté muy caliente, porque como tiene mandiocas va a tender a pegarse. Así. Y acá se lo adicionando también, la materia, acá está la verdura, toda salteada, manteniendo su color y su frescura. Ese es lo importante. Aquí es el polo. Le voy a poner los ajos y el chion. Aquí vamos a reciclarte solo a su sabor, el secretito es que esté machucado. El secretito es que el sabor se lo necesite. Vamos a quitarse con nuestra fecha de la mandioca. Que cada pedacito de pollo mantiene su jugo. Y no se va a decir para nada. Una vez que ya tenemos tiempo listo ya, que ya lo han borrado aquí, que están brillantes, apetecibles, voy a añadir aquí un poco de vinable. Le voy a poner un poquito más de azúcar porque lo quiero a manera deliciosa, ¿ya? El vinable con la azúcar le hace que esté reponer el quenil. Voy a poner un poquito de aguja para que seque un poquito más de todo, como una cucharada de agua, porque lo quiero con gotito, ¿ok? Voy a probar. Está bueno, está rico. Mira, fíjense que los peces de pollo son súper brillantes, eso es lo importante. Luego, voy a hacer esta operación. Voy a introducir toda la verdura que tengo. Voy a poner un poquito de aceite de ajonjolí, más o menos. Una cucharadita. Acá le voy a poner un poquito de cebollita de culantito que tenía por ahí, porque el culantito, ya saben que es una verdura que me encanta. Tengo un poquito de cebolla china también por acá. Y lo importante, unas semillas de ajonjolí, que saben ustedes exactamente que es cero colesterol. Que les ha parecido. Anímense a hacerlo, porque esto va a ser imperdible.